El carrito del abuelo Posiciones en los 8 cilindros Superstock William Huff, Tony NG y Samuel Obadía Primero, segundo y tercero Vamos a ver seguidamente la competencia Las carreras en los 8 cilindros modificados ¿Detalles de esa categoría? Bueno, esta categoría es muy reñida Por lo menos aquí vemos al señor William Huff en el primer pase Su GTX 440 Amplia victoria sobre el señor Jorge Enrique Que es la primera presentación que hace en el año Un Chevy Camaro 350 Esta es una categoría muy competitiva Carros muy buenos Ocupó la segunda posición No se compitió en la categoría de los 750 centímetros cúbicos Bueno, aquí estamos listos para el segundo pase De la categoría 8 cilindros modificados Tony NG con su Chevy Corvette Contra Luis Alessandria Con su Dodge Challenger 440 también Y vemos donde Alessandria con su carro más potente Logra la victoria sobre Tony NG Continuamos en la presentación de la categoría de los 8 cilindros modificados Quizás parte del público se pregunte Bob O'Connell, por ejemplo ¿Por qué hay diferencia de desplazamiento en cuanto a pulgadas cúbicas? De 440, 350 y demás Bueno, ese es el tamaño del pistón El recorrido del pistón dentro del motor Hay pistones más grandes, hay pistones más chicos Y, pues, dependiendo del tamaño del pistón Depende la potencia del motor Es algo prácticamente básico Entonces, pues, en los tiempos de los 70 Donde se hacían los motores Big Block En la era de los High Performance En esos tiempos donde la gasolina era muy barata Pues los carros americanos venían con esos motores inmensos 454, 510 440, 426 El famoso Dodge Coronet Correcto, esos son los que venían con el SIGPAC Que le decían Bueno, ya estamos listos para el próximo pase Aquí tenemos a Daniel Río Este señor cambió el diferencial Aquí en la mañana Porque se le dañó en un pruebe Para poder competir Este es un Dodge Dart 340 Frente al hijo de Terry Wong Terry Wong Jr. Que fue campeón el año pasado Correctamente En un Chevy Camaro 350, 5.7 litros Aquí vemos donde el señor Daniel Río Nuevamente se le dañaba el diferencial Y ganaba fácilmente Terry Wong Jr. Gran carrera, gran demostración Por parte de Terry Wong Mucho después llegó Ríos Bueno, aquí ahora vemos el duelo de los 440 Ambos motores Big Block 440 Dodge Vemos a mano derecha a Luis Alessandria Con su Dodge Challenger Y a mano izquierda El famosísimo William Huff En su GTX Belvedere Es una carrera muy interesante Mucho desplazamiento aquí Ese Dodge Challenger Es un carro que fue muy famoso En la década de los 70 Cuando lo popularizó Steve McQueen En una película llamada Bullet También se estuvo en la famosa película Carrera contra el destino No sé si se acuerdan Cómo no Porque hemos sido grandes aficionados O mejor dicho Muy aficionados al cine Aquí le están mojándole las llantas a Alessandria Para buscar mayor tracción Ya que las llantas Slicks Cuando están pegajosas Se pegan mejor al concreto O al asfalto Y eso da mayor tracción Evita que el carro resbale Y da mejor Reaction Time Que es el momento de reacción Cuando cambia la luz verde Salen bastante parejos Vemos que el señor William Huff Aquí está sacando una ligera ventaja El señor Luis Alessandria Pero con problemas de dirección El carro no se mantiene recto Pero final ahí gana el señor William Huff Y clasificaba para la semifinal De la categoría Modificados Mucho desplazamiento Y se perfila ya para la final Frente a Marco Herrera Bien, estamos ya próximos A lo que será la gran final De esta categoría De los ocho cilindros modificados William Huff frente a Marco Herrera Las características de la máquina de Herrera Bueno, Herrera tiene un motor 350 Es un motor armado en los Estados Unidos Motor muy potente 5.7 litros Y aquí estos muchachos Estaban a un punto de diferencia Para la final del año Para el campeonato nacional Exactamente Así que esta carrera era muy importante Primer lugar de la competencia Y primer lugar del año Bueno, aquí el señor Huff Tenía que darle un auto de ventaja Al señor Herrera Por el handicap De diferencia de bloques Ya que como explicamos con anterioridad El carro de Huff Es un big block El carro de Marco Herrera Es un small block El ganador De la jornada Y del campeonato nacional En la categoría De los ocho cilindros modificados Bueno, aquí Esta carrera es muy pareja Al principio Pero el carro de Marco Herrera Sufre el perfecto mecánico Como unos 100 metros Antes de llegar a la meta Y se impone con facilidad El señor William Huff Tenga presente también Que Huff tuvo que ceder aquí En la salida Un carro de ventaja Por el handicap De el desplazamiento De su máquina De 440 Y aquí lo vemos imponerse Con facilidad Sin discusión A Marco Herrera De tal manera que En la categoría De los ocho cilindros modificados William Huff El campeón Marco Herrera Segundo lugar Y Luis Alessandria La tercera posición Ya en el final Estamos viendo Una de las carreras Eliminatorias En la categoría De ocho cilindros Super modificados Aquí vemos Donde el señor Centeno Con su Plymouth Barracuda 426 Hemi Con Blower Vence al señor William Huff Con el GTS 440 En esta categoría No hay ventaja Ya que Cualquiera modificación Es aceptada El desplazamiento De la máquina De Centeno En cuanto a pulgadas Cúbicas Es un 426 Alrededor de Un 6 puntos O algo Una máquina Muy fuerte Muy poderosa Vamos a apreciar Inmediatamente Lo que fue La final La gran final En la categoría De los ocho cilindros Super modificados De tal manera Que ya estamos En presencia Del monstruo De la pista El bólido amarillo De Francisco Vega El porincano En esta ocasión Frente a Centeno Correcto Centeno es un muchacho De Veracruz Bueno ya un señor De Veracruz Este es un carro Que fue hecho aquí en Panamá Un Plimo Barracuda 69 Frente a un carro Que fue manufacturado En Estados Unidos Es un carro muy potente Super stock Es un pro stock En Estados Unidos Que fue hecho aquí en Panamá Un parque de la pista Que fue hecho aquí en Panamá